Organizaciones sociales afines al Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca pidieron a este partido un proceso transparente para elegir al candidato a gobernador. Representantes de unas 31 organizaciones de diversas regiones de Oaxaca consideraron que el perfil idóneo para la candidatura del PRD al gobierno de Oaxaca es el senador Benjamín Robles Montoya, el representante de Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas, Néstor Ruiz Hernández, propuso que deben elegir a quien puntea en las encuestas y este es Benjamín Robles. Venimos a representar nuestro apoyo al senador Benjamín Robles Montoya, que es nuestro precandidato a gobernador por el PRD. Y pues solamente pedimos que haya un proceso transparente, que haya un proceso limpio para que podamos tener en Oaxaca una elección verdaderamente competitiva. Sabemos que las encuestas dan la ventaja al senador Benjamín Robles y solamente pedimos respeto a las instancias del PRD, al Consejo Estatal, que se conduzca con transparencia, que se conduzca con veracidad. El 27 de febrero el Partido de la Revolución Democrática elegirá al candidato a gobernador para el proceso electoral de junio próximo. Quien resulte electo en el PRD se postulará como candidato de la Coalición con Rumbo y Estabilidad para Oaxaca, que integraron los partidos PRD, PAN y PT. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrati.